Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de CSGO y hoy chicos y chicas vamos a hablar del problema de hackers que hay ahora mismo en la beta pública de Counter Strike 2 Porque si nos fijamos en el ranking hay una persona que lleva un 100% de victorias en 91 partidas Oye, o eres simple con esteroides o la cosa pinta mal Pues resulta chicos y chicas que Rusty es un jugador que está subiendo de rango constantemente porque está juntándose con gente que lleva setos Está todo el rato haciendo premades con gente que va cargadísima que no están baneando y fijaros en esta barbaridad Y de hecho no son ni uno, ni dos, ni tres, son mucha gente con la que están jugando y esto quiere decir que pues hay un problema en el juego, ¿no? ¿Por qué motivo chicos y chicas? Porque lo que nos ha vendido Valve es que cuando nosotros encontramos a alguien que va cargado reportamos ¡Suscríbete al canal! Y en teoría la partida debería ser baneado Pero esta persona, Rusty, lleva 91 victorias Lo que quiere decir es que ha terminado 91 partidas Porque a él no le pueden banear Supuestamente Rusty no lleva nada Pero eso me parece una brutalidad Y saliendo al juego, en teoría, la semana que viene Esto tiene mala pinta Espero de corazón que Valve cuando salga al juego tenga el anti-hack on point Que esté todo perfecto Porque yo creo que lo que más debería evitar Valve es que haya hackers en el juego Porque va a venir gente de otras comunidades, ¿no? Rainbow Six, de Overwatch, de Valorant, de muchos juegos Y si se encuentran achetos, saben lo que va a pasar Se van a cansar del juego rápidamente De un juego que es una auténtica pasada Por lo tanto, chicos y chicas En este vídeo os quiero resumir todos los hacks que he encontrado Y también, por supuesto, a este tío le tenemos que crucificar Y que nadie se crea que este tío está consiguiendo las victorias Por sí mismo está utilizando compañeros que van hasta el culo De hecho, vamos a ver otro de sus compañeros, ¿no? Este se llama Black Bird Me han comentado Y fijaros cómo va con las veretas, ¿eh? O sea, este tío va mejor que Kakuli, ¿no? Fijaros la barbaridad Tiene a Enhack No es tan descarado, ¿no? Como utilizar... Bueno, la Osea que la ha metido, esa sí que ha sido descarada Y encima nos dice Te enseñaré más rondas Porque, claro O sea, la gente que se ha encontrado a este pibe Es en Asia, ¿vale? La gente que se ha encontrado a este pibe Solo puede obtener pruebas Si te has enfrentado a él No se pueden obtener de ningún otro tipo Ahora vamos a ver una rondita, por ejemplo Con el AVP Vamos a ver cómo se defiende Si es mejor que con las veretas Y como vais a ver El bloqueo es una absoluta maravilla Fijaros, ¿eh? El frame que tiene es una puta locura O sea, yo creo que Zaigou a su lado Es un parguelita ¿Le van a cegar? No pasa absolutamente nada Birboi va volando Es el tema Blackbird, creo Me he equivocado Bueno, en fin Se cree que ese muro atraviesa Por lo tanto Ya vamos viendo el conocimiento Que tiene el pibe del juego, ¿no? Intentando hacer atravesadas Que son, si no me equivoco Imposibles Y ahora Vamos a ver Bueno, estas son otra cámara Claro, ahora han matado a Rustic Y solo queda Birboi Contra David Dance Vamos a ver este Uno para uno Pero lo dicho, tío Espero de corazón Que hagan algo Porque Es que esto no puede ser Fijaros Como le sigue con la mira, ¿eh? Pa, 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 pa Hace un prefire ¡Y consigue ganarle! Oye, pero este tío No es Zaigou Este tío es un puto parguela Y si no me equivoco Chicos y chicas Tenemos una última muestra De nuestro compañero Birboi Y luego pasaremos a otra gente Pero nada Espero que Rustic También sea baneado ¿Vosotros qué haríais? Si alguien juega con hackers Y va subiendo en la ladder En el Premiere Que esto se supone que es El modo competitivo Por excelencia del juego Deberían banearle A Rustic también Y espero que Valve Este Porque Una cosa es cierta, chat En Valorant Cuando se jugó la beta Había hackers, ¿vale? Había hackers Y lo dejaron a posta ¿Por qué motivo? Para saber Qué tipo de hacks Utilizaban O cómo se metía O sea, o cómo se metían mierda, ¿no? Para luego que cuando saliera Oficialmente No hubiera hackers Si Valve está haciendo esto Chapo Yo me quito sombrero Porque cuando sale el juego Para todo el mundo Tiene que ser la comunidad limpia Espero que sea así De corazón Vale, vamos a ver más cositas Hacks Que he estado viendo también Por la comunidad Tenemos este Que es el Warhack De toda la vida El Warhack Con la cajita Para saber evidentemente Que hay alguien detrás De la pared Este es uno de los más besos Que he visto Pero es que TikTok No sé si habéis visto TikTok Es como La plataforma De los hackers Si no me equivoco Tú si streamas en Twitch En YouTube No lo tengo tan claro Pero si streamas en Twitch Y vas cargado Se te puede banear la cuenta Pero es que en TikTok Eso que es una puta jungla A la gente se la pela Casi se quema con el molotov La madre que lo parió Y bueno Evidentemente Espero de corazón Que esto nos llegue A juego oficial Porque vais a ver ahora Algo raro Yo os dejo Tiempo para que lo veáis Ya tendréis que haber visto algo Esto es una absoluta barbaridad No sé que prefiero El de las cajitas O el de los florecentes Porque esto Chicos y chicas Es muy 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 duro Y bueno Os estaréis preguntando Una cosa Black No hemos visto Spinbot Hay Spinbot En Counter Strike 2 Pues si chicos y chicas Hay Spinbot En Counter Strike 2 Aquí he tenido que quitar El audio del juego Vale Porque hay musiquita Supongo chicos y chicas Que esto se baneará Instantáneamente Bueno Con Banihop y todo Quiero creer Que esto se banea Instantáneamente Y que el anti hack Que hay Ahora mismo En el juego Que cuando llegan los reportes De para esto Porque si ya Si no banean Este tipo de hacks Pero como veis Chicos y chicas Este es como El más heavy Con muchísima diferencia De hecho Si no me equivoco Bueno Tiene el punto de vista De tercera persona Tiene si no me equivoco El font muchísimo más alejado Lo de este tío Ya es otro extremo Así que nada Con esto acabamos El vídeo del día de hoy Simplemente para que supierais Como está el estado De hackers En Counter Strike 2 Beta pública Y deseando Que esto se arregle Y por favor Banear a Rustic Porque como salga ese pibe Número uno del mundo Utilizando hacks Seríamos un meme Espero de corazón Que os haya gustado El vídeo Que hayáis disfrutado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!